¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos al Universo de Elisa. Os quiero presentar este pequeñito vídeo que tenía por ahí guardado en un cajón sobre un trabajo, un álbum Miss Media que realicé para guardar los collages que hicieron sus alumnos para despedirse de ella. Y bueno, no tengo el vídeo de cómo lo realicé, pero el resultado me gustaría mostrarlo porque me parece que es muy bonito y a mí personalmente me gustó mucho y a mi compañera la emociono profundamente. No solamente por esta encuadernación que le hice, sino sobre todo por el contenido porque hay 30 collages, cada cual más bonito y más ingenuo. Bueno, yo os muestro mi trabajo. Aquí os muestro la portada, los laterales y la contraportada de este álbum Miss Media. Es como podéis ver, he hecho un collage con trozos de papel, trozos de tela, algún trozo de encaje viejo que tenía por ahí y el resultado, pues me parece muy bonito. Y bueno, vamos a abrirlo. Es la primera obra de cartonaje que hago, así que por favor disculpad las imperfecciones. Pero a pesar de que haya a lo mejor un centímetro por un lado más corto que por el otro, el resultado a mí me gusta mucho y me parece espectacular y por eso os lo muestro. Espero que os guste y nada, os deseo lo mejor. Cuidaos mucho en este tiempo que tenemos, eh. Cuidaos mucho, os mando muchos besos y dentro de poco estaré con vosotros. Cuidaos días. Cuidaos días. Cuidaos días. Cuidaos días. Cuidaos días. Cuidaos días. Cuidaos días.